Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Este es un podcast, pero además es un podcast diario que se emite desde la calle en Bogotá, Colombia. Soy Félix, mi Twitter es arrobalocutorco Hay un tour en este momento, hay una guía, no sé, una visita guiada a la ciudad. Bueno, hoy es 11 de mayo de 2016 y la noticia de hoy, bueno, yo tenía otra noticia preparada, pero la voy a postergar para mañana. Hola. Hola, hubo una pausa por una llamada y continúo contándote que la noticia que tengo por dar mañana, pues por comentar mañana, no voy a dar noticias, pero sí a comentarlas, es mucho más alegre y bonita que la noticia que comentaré hoy. La de hoy es que WhatsApp sacó una aplicación para, sí, para escritorio, para Windows y para Mac. Y esa aplicación, pues tiene muchas críticas. Hay que reconocerlo, WhatsApp lo intenta, se esfuerza. Están intentando poner una aplicación para que ya no tengas que tener una ventana de Chrome abierta con el WhatsApp allí, sino que haya una aplicación. Bueno, ¿cuál es el fallo? El gran problema, que solamente funciona conectándose a tu teléfono, de la misma manera que estaba funcionando la versión web con un navegador, en el que tienes que tener el teléfono cerca, conectado, es que tienes que tener un teléfono y eso no es útil. No es tan cool, no es tan chévere, ¿por qué? Café Expreso, por favor. ¿Por qué hay personas que no tienen un teléfono en el cual instalar WhatsApp para poder llevar su cuenta a otro lado? Hay mucha gente que sí, pero también hay mucha gente que no, que tienen un teléfono de los que en mi país llamamos flecha, que es decir, un teléfono básico que te sirve para llamar y ser llamado, para marcar los números, llamar y contestar cuando alguien te llama. Esos teléfonos no tienen WhatsApp, pero es posible que las personas que tengan esos teléfonos, esos aparatos, sí quieran estar en contacto con los seres queridos, quieran tener comunicación a través de un servicio de mensajería, como está haciendo por ejemplo el de Facebook, pero no funcional de WhatsApp. Y lo que se está viendo es que WhatsApp, así a muchos les guste, no puede ser un estándar de comunicación, porque no todo el mundo tiene. Y ya, claro, tú dirás, pero mucha gente tiene. Sí, pero no es tan fácil. Mira, por ejemplo, mi papá no tiene WhatsApp y tiene un iPad. Y podría instalarlo en el iPad, porque a él le gusta mucho el iPad, pero el teléfono inteligente no le ve la gracia. Él prefiere su teléfono pequeñito, que sirve para llamar y ser llamado. Nada más. ¿Y en el iPad puede instalar WhatsApp? No, no puede instalar WhatsApp. ¿Puede recibir mensajes? No, no puede recibir mensajes. Necesita abrir la cuenta y ponerla en un teléfono inteligente para luego llevarla a una instalación en el iPad. No, no puede. No se puede en el iPad. No se puede de ninguna manera. No llega el WhatsApp al iPad. Y eso creo yo que sigue siendo un problema. Y ¿sabes qué? Acabo de caer en cuenta de que no he probado a instalar Telegram en el iPad de mi papá. Vamos a intentarlo. Me queda eso de tarea. Y espero que me funcione. Un saludo. Soy Félix. Estoy en Bogotá, Colombia. Chao, cuelgo. LaLiga.fm. Estamos conectados. Muchas gracias a las personas que están dejando reseñas en iTunes de este podcast. Muchas gracias. Y necesito juntar la fuerza de muchas, muchas personas más. Así que, por favor, ayúdame tú escribiendo una reseña, poniendo unas estrellas. La reseña puede ser, sí, puede ser un emoticón incluso. Y nada más. Simple, fácil. Gracias. Chao, cuelgo.